Antes de arrancar su participación en el Preolímpico de CONCACAF, Jaime Lozano está motivado a llevar a México a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde espera tener un equipazo con grandes figuras del tricolor. Sí, Carlos Vela es distinto, igual que muchos otros en el mundo quiere ir. ¿Quién no quiere ir a unos olímpicos? También Raúl Jiménez es un jugador muy importante que pasa por un buen momento, y así hay varios que están bien, como Héctor Herrera, el mismo Andrés Guardado que ha expresado su ilusión de ir. Ya veremos, declaró el entrenador de la selección azteca al medio mexicano récord. Si logra el boleto a la justa veraniega intentará convencer al bombardero que no está con el tric desde Rusia 2018 y que se consagró como MVP goleador en el MLS. Raúl Jiménez pasa por un gran momento en el Wolverhampton, siendo el mexicano más destacado en Europa, contrario a Héctor Herrera, que a pesar de que igual que Jiménez ganó la medalla de oro en Londres 2012, tiene pocos minutos en el Atlético de Madrid. El principito, que ha disputado cuatro mundiales, podría agregar a su cuenta la máxima competencia deportiva del planeta.